He venido a hablar sobre política nacional, a comprometerme también con la economía local. Hemos estado en una reunión con cooperativistas y hemos estado hablando del sector agrícola, del aceite, hemos estado hablando también del sector del vino y lo que me han mostrado es el desamparo tanto de la Junta de Castilla-La Mancha como también del gobierno de España, en particular de la ministra actual de Agricultura que no defiende sus intereses ni en Bruselas ni en España. Con lo cual lo que sí que les puedo trasladar también a todos esos cooperativistas, a la economía social, a los autónomos es que el Partido Socialista si algo va a hacer es una política económica en favor de las cooperativas y también de los trabajadores autónomos.